Esto es una presentación especial Mike P Acústico Esto se llama El Imitador Baby no hay como yo Que tu piel la pueda erizar No existe un imitador Que me pueda igualar Que como yo Que tu piel la pueda erizar Yo soy el que te pone a temblar Y en la noche en el que siempre piensas Y mojas Lo siento por él Pero en tu corazón ya para otro hombre no hay chance Que a ti te quiera como te quiero Tú tú y a mí él me alcance Solo me fui un par de meses Baby perdóname el alcance Al palomo de tu novio que coja lo suyo Porque no hay nadie como yo Que tu piel la pueda erizar No existe un imitador Que me pueda igualar Quien como yo Que tu piel la pueda erizar Yo soy el que te pone a temblar Y en la noche en el que siempre piensas Y mojas Me trató de ponerse la misma ropa que me pongo Caminaba como yo Me miraba como yo Pero no era yo Porque no es lo mismo original que replicar Eso un joyero a ti te lo puede explicar Porque no es lo mismo original que replicar Y por más que quiera Y por más que quieras No me va a poder igualar Baby no hay como yo Que tu piel la pueda erizar No existe un imitador Que me pueda igualar Y como yo Que tu piel la pueda erizar Yo soy el que te pone a temblar Y en la noche en el que siempre piensas Y mojas Baby no hay como yo Que tu piel la pueda erizar No existe un imitador Que me pueda igualar